...nos mandaban a todos, nos van a colgar del obelito. Y yo, culo, yo voy a poner todo de mí para que esto salga bien. Acá estoy poniendo el pecho. Yo tenía que estar en Córdoba, en la Copa América, me tenía que presentar el viernes. Acá estoy, no me lo tiene, pues. Yo voy a tratar de que esto salga bien. Y esa fue una de las palabras... Estoy en tu mano, te dijo, ¿no? Sí, estoy en tu mano. Esa fue una de las palabras de él, bueno... Pero a mí me quedó grabado cuando me dijo, no, cuelgan del obelito. Sí, estos alemanes jugando. Para mí me gustaba que regrese de la licencia. En Caracel nos sugirieron que rechacemos. Le digo, ¿cómo yo voy a rechazar una resignación? Gente de la Conegó, le decía, y vaya a trobar. Era una cosa importante, la Conegó le pidieron. Yo porque yo trataba de decir, no, para ir a la Copa, que me lo mantuvieron, obviamente. Yo después viajé, fue el partido el lunes, viajé a Córdoba y rendí el mismo. Él era el director de la escuela en ese momento. ¿A la Conegó? Sí. Te manden a otro. Vine con el pecho y lo pongo. Después, obviamente, traté de hacer lo mejor. No sé si presiona. A lo mejor la presión pasaba por la cabeza de tratar de no equivocarme. Y cuando trataba de no equivocarte tanto, perdés la libertad que tenés que tener dentro de la cancha. Entonces, viste, querés que todo sea claro y a ver si en determinadas situaciones se te pueden escapar. ¿Cómo es? Al ser me agarra que la jugada viene para adentro y él viene encarando bien para adentro y yo tendría que entrar por afuera. Y me fue llevando, me fue llevando y quedé adentro. Si estaba lejos, no, estaba de acá, a la puerta. Estaba lejos. Pero yo lo que veo desde donde estoy es que como que llegan los dos a la pelota, patean y chocan. Y no fue lo que pasó. No fue realmente lo que pasó. El jugador le alcanza a correr la pelota y el otro se lleva. Pues yo cobre el conno. Para mí había pateado, rozó y después fue el contacto. Y no fue lo que pasó. Pero esas cosas, obviamente, con el diario del lunes, es mucho más sencillo. Y en el momento, tratada de que todo sea claro, de que no quede en duda. Y obviamente, como te dije antes, la presión me cayó en el entretiempo. Cuando dije, hay un momento clave que viene el arquero de River y me viene a decir, mirá, me fue ganado. Y dije, Garrison, se me metieron dos estipos a la pelota. Pero me mandaron a enfrentar a los toques. Y Garrison, ¿algún jugador escuchaste que diga algo? Ningún jugador de esa generación dijo, no, el cabello se dio vuelta. Dijo, muchachos con la referina. Se dio vuelta y seguimos jugando. El partido estaba 1-0. Entonces yo ahí voy a arrancar, bueno, vamos, vamos. Y ahí cuando hago pulso así, dije, ¿qué hago? Y es durísimo, es durísimo. Es más durísimo cada vez que me han conozco. Me mata. De vuelta, es una cosa. Me tocó vivir. No es fácil. Nunca más volviste a dirigir a River, ¿no? No. No.